Sí, tú sabes que cada vez que viene Susan a mí me provoca agarrar a toda para mí, que me diga todo lo que me tiene que decir. Mi querida Susan, bienvenida. Como siempre, aquí a tu casa, trendiando. Qué bonito te quedó eso a memoria. Me encanta, mexicano. Cada día vas avanzando. Santa Susi, me gusta. Santa Susi. Santa Susi, Santa Susi. A ver, cuéntanos, ¿qué podemos regalar? Estamos ya sobre el tiempo. Ya yo siento que estoy acurada, que ya me agarro el chango, que ya no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Faltan solamente dos semanas y tenemos que tener todos los regalitos perfectos debajo del arbolito. Lo que queremos hacer, lo hemos mencionado antes, es hacer la lista, mantecámonos en presupuesto, compren todo en una tarjeta de crédito para ahorrar dinero. Y bueno, ahora sí llega la diversión. ¿Empezamos con las chicas? Sí, por favor. Muy bien, porque Cristian no está... ¡Qué bárbaras! ¿Por qué siempre las chicas y las chicas? No me olviden, por favor. Cristian, espérate que también hay cositas para ti, ahora vas a ver. Bueno, uno, a la amiga que le encanta recibir muchos regalos, te traje un calendario. Ahora no es un calendario normal, es un calendario de cajitas que viene con 24 regalos. ¡Dios mío! Es una marca de belleza. Escúchame mis súplicas. Me encanta porque entonces día por día vas abriendo y te salen regalitos. Esos de Clarín me encantan, me parece... ¡Mira! ¡Está divino! Súper lindo, diferentes sorpresitas, es una excelente manera también de probar diferentes productos y me parece como para esa chica, es un buen regalo para una compañera de trabajo, de repente el amigo secreto. Ahora... Susana, ese regalo me parece perfecto, por ejemplo, para los padres de familia que tenemos si tuviéramos unas cinco o seis hijas. Con eso ya nos ahorramos el regalo familiar. No, las hijas, la mamá, la abuela y la tía, que cada quien agarre un pedacito y ya... No, 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 para las hijas lo que queremos hacer, en el caso tuyo, Christianin, ahora está súper de moda estos pequeños kits, en este caso este es de Ardell, que viene por ejemplo las famosas pestañas fabulosas de los artistas como Kim Kardashian, brillos y sombras... Vamos a ponerle un poquito más así para que se vean las pestañitas. En un solo kit. Esto me encanta porque es muy económico, son lindos y tiene excelente presencia de regalo. A mí lo que me encantó fue esto, esto es una maravilla, señores, miren qué cosita tan pequeña, me cabe en la mano, en la cartera, en... Este es lindo, este es de la mejor amiga de Yellow. Y sobre completo. Este es iconic y me encanta, prepárate para los nombres, Mogul, Legenda, Reina, Influencer, Star Power, esto es súper cool, esta marca es linda, se consigue en Shop.com en el internet y me encanta porque es chiquita y nos caben las carteras. ¡Completo! ¡Eso me encanta! ¡Es completa! Ahora, ¿todas queremos los labios de Jessica Cediel o de repente, Cris, tú quieres que tu novia tenga los labios? Todos queremos los labios de Jessica Cediel, pero en mis labios. ¡No! Bueno, pero nada de boca de pajarito. Los queremos, pero pegados, los hombres. ¿Qué vamos a hacer con Cristian? No sabemos ya qué hacer. Bueno, nuestra querida Jessica Cediel lanza los Lip Boosters y esto lo que hace, vienen dos labiales adentro del kit y lo que hace, uno es un primer que hace que los labios nos crezcan un poco. Es un poco, es muy económico, lo consigues en el website de ella, me parece un regalo divertido porque está de moda esto de los labios grandes, sin tener que ir a químicos, es un buen producto, ella hizo la tarea por año y medio y es económico, está de moda y bueno, ¿quién no quiere los labios de ella? Total, yo los quiero. Yo los quiero. Tenemos diferentes tipos de querer, pero todos lo quieren. También te traje, hablando de cosas de belleza, ¿qué tal un kit de, bueno, sabemos que ustedes saben que nosotras las mujeres, todo es de mentiras y hablando de cosas de mentiras, un kit de pestañas postizas, son fabulosas, vienen diferentes. Estos regalos son muy divertidos, Cristian, porque son adentro del presupuesto, puedes comprar varios y es divertido para una compañera de trabajo, varias hijas, que sean juguetes divertidos. Eso está divino. Para la oficina, yo creo que queda bastante interesante, ¿no? Para la oficina. Y así aprendemos también a pegar una pestaña. Claro, tenemos que aprender. Y bueno, para regalos un poquito más formales, te traje una variedad de fragancias que están de moda en este momento, todas queremos oler rico, hemos mencionado que cuando vamos a seleccionar un perfume para otra persona, aguas con eso, piensen como, ¿a qué huele esa persona? Por ejemplo, María huele como a merlotón. A campo. No, nunca a campo, chico. Cristian, ¿qué te pasa hoy? Él se la pasa atacándome, por favor. Claro, pero no estoy atacando porque no dice nada de hombre, señorita. No, ya vamos, ya vamos con los chicos. Ay, pero divinos. Están lindos, me encanta. El de Tory Burch está fabuloso, el de Michael Kors, Red Ruby es muy interesante. Usted que está de rojo hoy, te cuento, el rojo es el color de mora. Y estimada peligrosa, así que moscas. Moscas. Y el rojo, el sexy Ruby, dicen que la esposa del presidente Trump lo usa. ¿En serio? Y ella huele, debe ser que le gustan los perfumes como maderizos. Aparte la botellita está divina, es colección limitada, me parece hermosa. También está la manzanita de Be Delicious. Un perfume te va a resolver de todo. Para la suegra, esa persona que le tienes que tener un regalo, trata de tener en cuenta que le gusta a la persona. O sea, no tenga miedo. Vamos con los chicos a ver si... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora vamos con esta parte, ¿eh? ¡Bravo! Esta parte me encantó, me encantaron todos los perfumes, los cosméticos, todo, todo. Ahora sí, a ver, eso fue interesante. Pero ahora bueno, estaremos en materia. Tecnología. ¿Será que Cristian nos va a dejar hablar, Mari? No sé, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Encontré en el internet, en shop.com, un personal trainer. Ahora espérense, no se emocionen. No significa que va a llegar John Senna a la casa de ustedes a hacer ejercicio. ¡Ay, qué lástima! Resulta que estos inalámbricos, tú te los pones, que también funcionan con tus teléfonos normales. Los puedes usar como audífonos inalámbricos. iOS, Android, todo. Así es. Esto lo que hace es monitorea todo, tu corazón, tu ejercicio. Entonces, si por ejemplo estamos haciendo ejercicio, o Cristian está haciendo ejercicio, te va a decir, come on, Cristian, walk a little faster. Es un entrenador virtual. ¡Motivacional! ¡Qué bueno! O sea, dale que usted puede. O sea, que saca de la cama. Este regalo está increíble. Es increíble. Cuesta 189 dólares. Que muchos se consiguen. Ese empujoncito es lo que necesitamos mucho para hacer ejercicio. Sí, que uno solo no quiere hacer ejercicio. Este es el regalo para papá, para el novio, para el esposo. Este es lo máximo. Y para Cristian. Y para Cristian. Si no, no le va a dejar hablar. La manzanita, sabemos que es favorita de todos nosotros. Recientemente lanzaron el teléfono Apple 8. Recientemente también el 10. Yo diría que si la persona, ustedes saben que es amante de la manzanita, compren el producto con tiempo, porque esto nunca va a cambiar de precio. Entonces, no tengan miedo, cómprenlo. Y si pueden, recuerden que en mayo van a lanzar otra versión. Entonces, si pueden, cómprenle una tarjetita, una tarjeta de... ¿En serio? Sí, van a lanzar uno nuevo. Aquí está el ex que tenemos por aquí. Aquí tiene sus dos pantallas, tiene todo. Es increíble el teléfono, pero creo que podemos esperar un poco una versión más. Pero el amante de la manzana lo va a querer. Perfecto. Te traje un lapicero, Cristian. ¡Yay! Para escribir cheques, ¿no? O sea, para Dios, no sé. Ok. Ajá, no recibirlos para hacer. O cartas, las cartas de amor, que yo, la poesía. Esto no es un lapicero. Esto es una cámara. Ay, pero ya vas a los dedos, pero solo necesito yo. Exacto. Con una cámara. Con micrófono y todo. Con micrófono y todo. Bueno, con micrófono y todo. Ok, el truco de esta cámara la pueden conseguir en el internet. Ajá. Hay muy económicas, comenzando en 19 dólares hasta precios altos. Es la calidad del video y del audio. Entonces, la pueden conseguir muy barata si es como un gadget o algo divertido. Si es un regalo de verdad, de seguridad, o que quieres como grabar todos los movimientos de tu esposo, te sugiero que compres una cara que tenga buena calidad de cámara y de video. Este está buenísimo. ¿Cómo se llama? Este lo consiguen fácilmente en videocamera, pen held. Perfecto. Susa, pero eso lo deberían de prohibir. Eso es como espiar. Eso es como algo de espionaje. ¿Cómo lo van a prohibir, chicos? No, para nada. Para nada. Porque cuando tú vayas a firmar un contrato y necesitas tener todos los detalles. A las mujeres, ¿cómo les rueda la cabeza rápidamente? Ella está investigando. Siempre están en un paso al lado. Oh, my God. Ustedes tomaron hoy mucho café. Demasiado. Ok, sigamos con el siguiente regalo. Ok, todos estamos trabajando en la calle. A veces es difícil. Ay, no se nos olvida imprimir los documentos, los cupones para hacer nuestras compras. Encontrar en el internet, del tamaño de tu celular, una printer. Es increíble. ¿Qué? ¿Portátil? Portátil. Y lo que ella hace también es disponible. La pueden encontrar en el internet en shop.com. Lo que pueden hacer es imprimir fotos de las redes sociales directamente, así como documentos que tengas ya en tu teléfono. Esto es increíble para el ejecutivo. El abogado, claro. O cuando llaman el abogado. O a veces que llegamos a la tienda, se nos olvidó el cupón o algo así. Pero la hoja sale del tamaño del teléfono. Correcto. Es una hoja pequeña, no es una hoja tamaño carta para que lo sepan. Es literalmente el tamaño, estamos viendo el video en cámara, es literalmente el tamaño de tu teléfono celular. Perfecto. Pero es chévere tenerlo como en la cartera, en el briefcase, me parece. Pero claro. Además, una foto que necesites, un ID, algo. Algo. Security, lo que sea. Exacto. Un regalo que siempre me sucesan, que yo soy adicta a los libros. Y me encanta siempre tener un regalito debajo del árbol, que sea ese regalito que nos resuelva. Alguien que llegó último momento, que no tenemos tiempo. Esta temporada estoy recomendando el de Dan Brown, es el famosísimo autor de lo que es la película El Código de Da Vinci, Inferno. Estos regalos nos resuelven. Angel Orden. Ojo, no tiene que ser un libro, compren un libro si lo pueden. Si no compren, puede ser un perfume. Tengan en cuenta esos regalos de último momento que vamos a necesitar, que siempre se nos olvida alguien en nuestra lista. Perfecto. Para los niños, rápidamente, que aquí tenemos una Moana divina. Ay, es Princesa Elena de Avalar. Ah, está bien. ¡Qué válvaro! ¡Qué válvaro, madre! ¡Princesas! Pero se parece a Moana. Un momentico, se parece a Moana. Pero lo lindo de la princesa es que obviamente es latina. O sea, siempre celebramos toda la cultura americana. Disney lanza esta princesa que es hispana, me encanta. Otra película de Disney es Coco que salió. Que por aquí tenemos una sorpresa. Mari la tiene. Y me parece súper divertido que celebremos nuestras culturas y estas películas. Y lo lindo de la guitarra es que actualmente toca. Entonces, va con la película. Y bueno, como sabemos, hay varios artistas hispanos adentro de la película. Entonces, me parece súper divertido. Y celebrar. Busquen los regalos con tiempo para tener ese arbolito de Navidad perfecto. Y si no, acompáñenos pronto para Último Momento. Susan, como siempre, muy complejo de investigación. Gracias por traernos todos estos regalitos. Y por ayudarnos con esa lista tan difícil que tenemos que hacer todos los diciembre. Gracias, Susan. A Cristian no le vamos a regalar nada. No, hablo mucho. Hablo mucho, Cristian. ¡Qué bárbaras, chamacas! ¿Qué me tienes por allá, mi amor? Susan, muchísimas gracias. Para la próxima tienes que traer más regalitos para los caballeros como yo. Ay, qué entrenador. Muchísimas gracias.